Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Vida a Color de Harley. Hoy tenía unas ganas enormes de hacer este vídeo de exteriores, pero afuera ha estado lloviendo ya hace 12 o 15 horas. Ha habido tormentas importantes acá en la zona de Buenos Aires, así es que, bueno, lo que tengamos que decir lo vamos a decir acá indoor. Básicamente tiene que ver con comentar lo del tercer y cuarto lanzamiento de motos que tuvo lugar este mes de julio por parte de Harley Davidson. Lo que más recordamos todos es el lanzamiento del martes 13 de este mes de la Sportster S o Custom 1250, pero lo que pasó de muy bajo perfil, casi inadvertido por lo menos en Latinoamérica, fue el lanzamiento de la LeapWire One, que para muchos es la primera moto eléctrica de Harley Davidson, pero de estricto rigor es la segunda. Porque el 2019 Harley lanzó la LeapWire, una moto que estuvo casi dos años exhibida en los concesionarios Harley Davidson y que fue un rotundo fracaso de venta, entre otras cosas por el precio. Costaba 30 mil dólares. Ahora Harley ha lanzado la LeapWire One que cuesta 21 mil 999 dólares. Pero no solamente el lanzamiento tiene que ver con que la moto es más barata, la moto es diferente, es un poquito más chica que la LeapWire original, pero además ha sido lanzada bajo la marca LeapWire. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Harley Davidson ha tenido que renegar de su creación eléctrica y ha tenido que crearle una marca nueva, LeapWire. En más, ha tenido que crear concesionarios especiales, concesionarios LeapWire. De hecho, este lanzamiento se realizó en 12 dealers de los estado de New York, Texas y California. ¿Por qué? Porque Harley Davidson no quiere que la LeapWire One esté donde están las motos tradicionales. Esa que nos gustan a nosotros. Bueno, a pesar de todo eso, yo tengo algunos datos para comentarles. Esta versión nueva de la moto eléctrica viene con algunas mejoras. Tiene una autonomía de 235 kilómetros, 10 kilómetros más que la LeapWire original. Si uno usa un cargador rápido de corriente continua, la batería se recarga en una hora. Tiene ABS, tiene una medición inercial de seis ejes, lo que permite que la moto sea muy pero muy estable y además, obviamente, tiene control de tracción. Como les decía, es mucho más barata que la versión original y se llama LeapWire One. Johan Seitz, el CEO de Harley Davidson, el que no quiere que las motos estén en las concesionarias Harley Davidson, ha dicho que la LeapWire One de hoy se basa en el ADN de Harley Davidson. A ver, yo personalmente creo que de ADN no tiene nada. El único punto de coincidencia es que es fabricada por Harley Davidson, bajo otra marca, por supuesto. En fin, de todas maneras, el CEO dice todo lo que tiene que decir un CEO. Por ejemplo, que con LeapWire continuarán reescribiendo la regla de las motos y estamos entusiasmados con este próximo capítulo de nuestro legado. La LeapWire ha debutado, más allá del lanzamiento del 8 de julio, en el Progressive IMS Outdoor Northern California, que es el antiguo International Motorcycle Show que se realizó a mediados de este mes de julio. Como les digo, la moto fue lanzada y fue presentada solamente en 12 concesionarios de los Estados Unidos. Tiene una autonomía de 235 kilómetros, tiene algunas ventajas. 235 kilómetros en la ciudad, 152 kilómetros en ruta. Tiene un motor eléctrico de 75 kilowatts, es decir, unos 100 caballos de fuerza. No es cualquier cosa, es una moto importante. A ver, lo importante también es decir, que esta moto, ojo, acelera de 0 a 100 en menos de tres segundos. Y tiene una velocidad máxima de 177 kilómetros por hora. Es decir, tampoco es una moto cualquiera, es una moto importante. Pero es eléctrica, es Harley-Davidson y Harley no quiere que se llame Harley-Davidson. LeapWire 1 lanzada el 8 de julio en 12 concesionarios de los Estados Unidos. Bueno, en el mes de julio también fue el lanzamiento, como decía al comienzo, de la Sporter S o Custom 1250. Recordemos que esta moto estuvo guardada durante mucho tiempo y todos pensábamos que iba a ser parte del lanzamiento de los nuevos modelos 2021 que se realizó en enero. No estuvo allí. Tampoco estuvo en febrero cuando se lanzó la Pan American 1250. Recién ahora, el 13 de julio, fue presentada oficialmente en sociedad. Con una sorpresa importante. Lo que siempre se había dicho que se iba a llamar Custom 1250 y que traía el mismo motor, o que trae el mismo motor de la Pan American, terminó llamándose Sporter S. ¿Qué significa esto? Significa que, obviamente, después de más de 60 años, alguien le habrá tirado las orejas a los ejecutivos de Harley por descontinuar una línea tan tradicional, tan fiel y tan querida como es la línea Sporter. Bueno, la moto es una señora moto, una señorita moto, una doña moto, por decirlo así, porque tiene muchas cosas muy importantes desde el punto de vista del motor. Los más puristas dirán que este motor ya trae cosas de otras marcas, pero para el Harley Davidson es absolutamente innovador. A ver, tiene 121 caballos de fuerza, pesa unos 220 kilos, tiene pantalla de 4 pulgadas, conectividad bluetooth, tiene mejora de seguridad en las curvas para el motociclista, incluye ABS y control de tracción. Trae modos de conducción seleccionables y personalizables. Suspensión ajustable con iluminación LED y control de crucero. Mide de punta a punta 2 metros 27 centímetros. Tiene una altura de 9 centímetros, tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Puya neumáticos 160-70-17 adelante y 180-70-16 atrás, que son Dunlop Series Radial. Un tanque de 11,8 litros de combustible. A ver, una de las particularidades, y esto lo hemos dicho ya un montón de veces, el motor Rebrucho Max 1250 es un componente estructural del chasis de la motocicleta, que reemplaza el cuadro tradicional para reducir el peso general y lograr una maniobrabilidad precisa. Con el centro de gravedad más bajo y un chasis totalmente rígido, uno va a notar inmediatamente una alta capacidad de rendimiento. También es importante que esta moto, como trae el motor de la Pan American, uno puede elegir tres maneras de conducción, Sport, Road y Rain, o crear un modo personalizado. Uno puede configurar la moto con una combinación específica de potencia, frenado, sistema de frenos anti bloqueo, mejorados en curvas y sistema de control de reacción también mejorados en curva. Es una muy buena moto. Ha tenido muchas críticas porque se parece nada a una moto tradicional Harley-Davidson, porque se parece muy poco o nada a lo que es la serie Export. Entendemos que hay que evolucionar. Pero bueno, Harley dice que con esto se abre un nuevo capítulo en el siglo de los legendarios motores bicilíndricos en B. El Rebrucho Max es un tres motriz, tres motriz digo de refrigeración líquida con doble árbol de leva superior y sincronización de válvulas variables que ofrece un amplio parra de torsión y una potencia de banda inmediata que maximiza el control del motociclista. Y atención con esto que tiene mucho de marketing. La Sported S es el primer capítulo de un libro completo de nuevo de la saga Sported, un legado que nació en 1957 superando la competencia y que ahora tomo en una nueva forma para superar una vez más los estándares actuales. Eso es, Leapwire One y Sported S o Custom 1250, los lanzamientos de julio 2021 de Harley-Davidson. Los que somos más grandes, los que ya pintamos canas, los que nos gusta el ruido, la vibración, las motos que frenan poco, seguramente vamos a seguir arriba de nuestros corceles más tradicionales. Pero de que había que contarlo, había que contarlo. Que estén muy bien, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!